La idea, el objetivo de este festival es como que amplía la mirada de los productos periodísticos, de los productos comunicacionales en general, con una perspectiva de género y un enfoque feminista. Hace algunos años hablar del periodismo feminista era como que bastante complejo y yo creo que más aún en este contexto ecuatoriano, cuando en las academias de comunicación de periodismo nos han enseñado que básicamente el periodismo es un ejercicio neutral, de imparcialidad y que finalmente los periodistas somos seres como que lejanos a la narrativa de esas historias. El periodismo feminista interpela a ese periodismo clásico en el que se privilegian voces de hombres, de personas de estatus sociales como que privilegiados y que dejan por fuera como las voces de mujeres, de niñas, adolescentes, de personas, de las diversidades sexogenéricas, de comunidades racializadas. No podemos nombrar periodistas feministas también por el contexto de Latinoamérica, de la región, del Caribe incluso, en el que están los movimientos feministas intensificando como que estas pugnas, que están también disputando espacios, como que rompiendo legislaciones, están rompiendo también discursos clasistas, machistas, racistas, que generalmente se han posicionado a través de la sociedad, de las políticas públicas y por supuesto en el periodismo.